Bueno, pues el día de hoy... ¿Está fijando aquí porque ya está feo? Sí, ya está montado todo y no se muere. ¿Ya lo chapeamos de hecho? Vean allá. Ajá, todo está chapeado, pero igual por eso nos decidió echarle veneno. Tal vez no se muere. ¿Para que nos mueva esta cosa? Porque está... Está bien montado y feo. Se mira, la verdad es feo. Igual las patojas ya quemaron toda la basura. Apenas se quemó un buen poco. Y acabo peleando también. Sí. Pero con eso sí se muere, digo yo. Ojalá. Sí, porque ya lo chapearon. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Está barriando la basura también. Igual se olvida feo el basural y no se puede quemar. No se va. Acá va. Ah, lo tienes aquí. Mira, pues sí, hombre. Sí. Sí. Están levantadas, están bien cansadas. ¿Cuál? Ah, se olvidaste. Ya están subiendo. Sí. Sí. Pero bueno. Mientras que ahí termino. Vamos a... Vamos a... Sí. Sí. Pero bueno. Mientras que ahí termino. Vamos a... Vamos a... Está fuerte. Todo yo y él con sus amenazas no sirve, va. O sea que lo amenazó. Sí. Este... Le voy a hablar yo con Don Maynor, va. A ver qué dice de eso, va. Va. Diga, le hable con él, pues. O sea que... O sea que... La verdad no es la onda. Sí. A mí no... No me gustan los problemas, va. Hay que evitarlos, va. Sí. Yo pensé que ya no siguió los problemas. Bien, siguió hasta allá hace jueves y... Y... Regresó otra vez. Todavía la paró ya. Sí. Yo a comprar mi almuerzo y me volvió a parar. Y me dijo que me iba a arrastrar toda, me dijo. Y eso no... No sirve, va. Porque es una amenaza. Ah, sí. Esa es una amenaza, va. Porque... Ya que le dijo eso, pues... Porque le lleva cólera. Ah, sí. Tiene cólera, fue. Sí. Sí. Debería hablar con Maynor, fue. Porque... A ver qué hace él, fue. Porque usted acaba de entrar más que todo. Sí, es cierto. Y él ya anda ahí, amenazando. Ajá. ¿La paró otra vez? Sí, me paró. Ah. Que la paró después de que... Ajá. Y dijo. Ajá. Sí, cuando ustedes se fueron, yo salí y... Y me paró ahí. Ahí me estaba esperando él. Por la... Sí, como todos nos fuimos y ella... Sí, como sólo... Ella dijo que iba a ir a comprar su comida. Sí, como yo vivo lejos, pues sólo aquí fui a comprar. Ajá. Porque nosotros nos fuimos, pero... Y ustedes se fueron, no oyeron nada. Sí. Por eso que... Nosotros pensamos que aquí sí iba a quedar, pues. No. Por eso le pregunto. Dije yo, porque yo me fui después de que... Sí, usted se fue, ¿verdad? Y yo salí y estaba él esperando. Y siguieron los problemas, porque Tachuela sí estaba maleado. Ajá, no. Sí, él anda bravo. Y que él amenazó. Ajá. No dijo que la va a arrastrar, dijo. Sí, me va a arrastrar, dijo. Al salir para allá, dice. Por eso ando yo con pena, a ver qué pasa a la hora de irme, o si él sale o no. Sí, porque a eso le pasa algo a usted y... Ah, sí, él es el causante. Tal vez él la va a... Sí, va a ser otro, pero ahora él ya habló, él va a ser el causante. Por eso a ustedes le estoy contando, ¿no? Yo pensé que habían arreglado ese problema, dijo. No, él no... La verdad es que es problema, porque él agarró para... Sí, en serio agarró esos problemas. Sí, María también, mira que Chirmon regó la amarilla. Sí, ella le contó al marido. Pero bueno, debería hablar con Mayno, a ver qué dice. Voy a hablar con él, a ver qué dice. Habla con Mayno y así. Ajá. Es porque ella que la está amenazando. Sí, no, no es bueno. No es justo, sí. Ya es una amenaza de... Ya es grande, ya. Ah, va. Sí. Ahí está Mayno, él está allá fumigando. Dígale, guapín, para ver qué... A ver en qué quedan. Ahí está el damascado. Sí, ahí el damascado es el... El chiqui. Sí, hombre. Sí, la esposa la miro yo preocupada. ¿A quién? A doña Amarilla. O sea, a ver cómo lo tomó la amarilla. Sí. A ver qué le diría él más a ella. Sí. Da pena. Está abajo. No, se va a morir. El chiqui está... Está ocupado, dijo. Sí. Sí. Pero se debería hablar con él. Del 8-20. Por qué mala onda que la amenacen y acaba de entrar. ¿Dónde vende? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Está ahorita en un lugar mejor. Ya se murió, ya. Descansando. Un lugar lejos, lejos. No, muchachas, qué calor hace aquí. Yo puedo estar aquí porque cargo el teléfono y se puede. Ahí es. Esa es la culebraica. No. Hay culebraica. No, porque hay culebra. De veras. De cual. Aquí es donde quiera hay culebra. Aquel día yo vi uno. Ya los zapatos ya no sirven para meternos al juego. ¿Cuáles? Este es el otro juego. Este es el otro juego. Sí. Este es el otro juego. Era un mío, pero. Era. Ya no, que nos dieron. Ya no. Ya no. Antes era un juego. Ahorita ya es del juego. ¿Por qué no le dices, pal? Que termine porque ahorita anda acalorado él. Cuando se venga, ¿qué es el trabajo? ¿Qué va? Lo voy a contar. Por esa estachera ya está. Está vestido en la piscina que está. No está. No está. Ay, yo hasta no. Está aguevado. ¿Por qué es amenaza? No, porque obviamente. No, porque obviamente. Aguevado, ¿por qué? Porque el madre no tenía que amenazar a la señora. No, bueno tenía. Porque apenas la va conociendo hoy. ¿Para qué? Qué bien, fruto también. Como amenaza ya. Hay un gran plecho. Sí. Yo pensé que nomás era solo por alegarle. No, él ya agarró de amenaza. Todavía agarró un mar, el chino. Más fuerte lo agarró él. Ajá. Acá. Acá. Sí, mamá. Pero... Eso tiene que arreglar. Bueno, debajo del sol, ¿no? Patrón ya no se nos cuenta. Es que si no, no se muere el monte. Ah, no, no. Porque solo chapear no... Porque después... Igual vuelve a crecer. Igual vuelve a crecer. Imagínate que allí estaba... Estaba pequeño todavía. Sí. Tú, cuando ya estaba grande... Sí, por eso se le da una chapea para que... Primero se chapea y después se le echa el veneno. Bueno, eso supongo yo. Sí, así se hace. ¿Qué? Para que se mueva. No, no. No. Igual todo se chapea del rey, ¿no? El rey aquí está. Sí. No, patrón ya quemaron. No, patrón ya quemaron. ¿Qué? Ya no camina rápido. ¿Cuál? Ay, tú tú. Jajajaja. Por caminar rápido. Jajajaja. Jajaja. 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 ¿Estás enojado, Jajaja? No. Solo nomás estoy viendo. ¿Qué es la mamaría? Ay. A mí está la cabeza muy bien. Miren, que no ando haciendo, retiendo, retiendo, retiendo todo. Sí, veo más peor. Un saludo. No te parece que se muera el monte así. Porque... Hay kilómetros y luego ajo el dedo. Todo aquí se echa peper igual. Ya. Lo bueno es que en la hora fresca empezamos a hacer eso. Esta no hay hora fresca ni nada de eso. Cuando descamos de la hora del dedo. Ah si, el dedo está tirando la lámina. Ya subo yo. Como que ya va buscando para el otro lado. La casita. Ah si. Esta vez porque la construyeron mal. O por el temblor se puso así. Yo veo que el temblor. Espera. Esta como segura que lo que vos estabas tirando. Ah la tachuela. Agüicho le va a caer encima cuando esta durmiendo ahí. Ay Dios te cae más primero la tuya. Ya no vuelvo a traer. Vos no viste ese día los grandes bloques que le pusimos arriba. Ah si pues mira. Con un dedo que te caiga encima. Ah mi huevo. Pero mira la lámina como la hizo el lámina. La velita ha venido a echar esos tiros con boba. Mira la venida. Solo ese día que me encontraron. Solo mira lo que te comiste. Oye no le dicen la virga no que la sin virga. La sin virga. La sin virga. Me imagina. Y no así dice. Acá ves. Vos pegate Huicho no. Huicho. No. Voy a ir para allá porque es que es solo. Mira ahí ya se enojo lo que le estamos diciendo. Mira. Huicho dice que no. No va a que no verlo. No. No ha pasado nada. Yo me asusté. Me dijo Huicho. Hola. Por que le digo. Es cuando yo me iré para abajo una pozona de sangre. Tu mano me apague. Ese mano me apague. Que yo ni siquiera le dije nada. Ya no es la virga. Que pasa. Mira me ha chocado un pollo. Mira que le llevan la corriente a Tuachas. Mucha. ¿Por qué no llevan a Tuachas? A Tachuelas. Mucha. Cusca te pones con toda la parmión. Tu novia me encusca. Por que te llevas. Por la cara solo porque hablo. Dice que me pongo. Mira como hablo la mentira. Se traba. Le dame una pregunta. ¿A quién? ¿A ustedes todos? Ajá. ¿A qué preguntas? Yo no se llevan comida. Pues miro que la apartan. Solito. Siempre hablamos. Y hablamos así. Pero que paquea. Ya no es igual como nosotros. O sea ya está grande. No. El hecho de que sea más grande que nosotros. No significa que la aparten también. No. Pero es que nadie la está apartando. Bueno. Háblenle. Sí. Y le hablamos. Pues sí. Le hablamos. Porque mala onda tal vez. Porque como es nueva pues ya se siente rara estar en el trabajo. Cierto. No. Aquí nadie se le hace de cara. A nadie se le hace de menos. Aquí nadie se le hace de menos. Aquí nadie se le hace de menos. Mira yo soy claro. Claro y pelado. A mi se me enfustó con lo que te puede decir a la María. Mira yo soy consciente que. No pero era un par de consejos. No pero era un par de consejos. Era un consejo. Era un consejo. A mí. Yo. ¿Para qué quiero consejos? Para que lo tomé. Ah pues para la María. Bueno vos no. La María. La María porque todavía está pequeña. No digas que no María. Porque siempre has pecado. La María ahorita dice que no porque está en Tachuela. Esperate cuando está en Tachuela. Ahí sí. Cuando está llorando ahí dice. A quien? A vos. A vos. ¿Pasa mi machete? Si. ¿Pasa mi machete? ¿Pasa mi machete? Si. Llega. ¿Será que te pega la María o no va? Ay Dios. De machete a machete. No creo. Yo no sé por qué la mujer es brincona o bucho. Si puedo saber va que. Un verga es un hombre. A pesar de que sea uno chiquito o grande. ¿Te aseguro o qué? A Rogelio. Pero dígame una cosa. Usted se anima a pegarle la María. Siendo una mujer. Todavía le preguntaba. A mi huevo. Para la vista. Porque él no te confía. Shhh Berlín. Y vos no te confías porque te has dado cuenta de que mucho dice que él no perdona mujeres. Así es. Así ha dicho. Ah pero en la cama a ustedes. Entonces no te confías con tu hombre. Ah. En la cama si lo resuelvo yo. Para la cara. Para la vista. Para la vista. Ahí ya no hablo. Las muchachas ayudan al patrón porque miren solitos. Pero si ya no hay otra bomba. No hay otra bomba. No hay otra bomba. Es que le ve. Otra bomba. Está ganando su vida. Y yo lo estoy pagando ahí. Jajajaja. Vos sobre el pie. Ese huicho lo debería estar haciendo. No porque. Ah si porque huicho viene aquí. Y ustedes que están haciendo. Vos vivís aquí. No. Nosotros no vivimos aquí vos. No pero solamente. Ya te damos chapear ya vos. Y no meto nada. Ya no hay. Ya patrón. Ya otra más. Ya no hay agua. Ya no hay agua. Ya no hay agua. Tienes que ver. Vaya. Vaya vamos hoy voy yo. Acá. Te voy a huicho. Huicho pedirle. Que tenga paro. Los ganchines. Toma ya vive ahí. Venga. Te voy a huicho. Ya.